David Dóniga, el nuevo estratega de la selección de El Salvador, se presenta con determinación y compromiso absoluto. En su discurso inicial marcó un claro objetivo, la clasificación al Mundial de 2026. Su experiencia en Centroamérica y su previo trabajo con equipos panameños y ecuatorianos dan peso a sus palabras, ofreciendo confianza de la afición salvadoreña. La tarea, sin embargo, no será fácil. La selecta ha atravesado un largo periodo sin victorias bajo la dirección de entrenadores anteriores. Dóniga reconoce el reto prometiendo resultados tangibles y una identidad clara de juego. Su historial como asistente técnico en clubes españoles y su paso por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 respaldan su capacidad para liderar este proyecto. A esto se le suma la ausencia de Estados Unidos, México y Canadá en la eliminatoria, otorgando a El Salvador una ventana de oportunidad para luchar por un lugar en el Mundial. La ilusión y el compromiso que transmite Dóniga ofrecen un rayo de esperanza a una afición ansiosa por volver a ver a su selección en la máxima cita futbolística, un anhelo que data desde 1982 en España.